Fuertes ráfagas de viento en el noroeste de México por el huracán Hillary. El ciclón avanzaba el sábado hacia la península de Baja California con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un huracán de categoría 4 de 5 niveles en la escala Zafir-Simpson. Las autoridades meteorológicas mexicanas pronostican lluvias intensas con descargas eléctricas y riesgo de inundación en gran parte del país. Desde el viernes, varios negocios en el popular balneario de Los Cabos colocaron sacos de arena ante el aumento del oleaje mientras guardaban muebles. Acomodando porque el agua sube hasta arriba y nos preparamos, por ejemplo, ahorita ya cada quien se va, víveres, velas, todo lo que se necesite para estar preparados para lo que viene. Hillary avanza hacia el noroeste de México y se prevé que se mueva cerca de la costa oeste de la península de Baja California durante el fin de semana, para llegar al sur del estado de California en Estados Unidos la tarde del domingo. México sufre cada año el embate de ciclones tropicales tanto en su costa pacífica como atlántica, habitualmente entre mayo y noviembre. Gracias. 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 Gracias.